Que Detallazo Vamos a mensajear con la muerte Una con sete chinos que de retrato trae Al señor de la montaña, de los drones y demás Cuernos del diablo, mando a mi seguridad Viejo lobo enverguiza para el polvo traficar Dios siempre me cuida y me gorrita de lenguaje En la sangre traigo el setecientos uno Melena de león, pues vengo de uno Siempre ha mafiado, pues no somos culos Cuajo Vergil es a balones, se le extraña Este pues nunca se le olvida Ya somos delicos, morimos Y con el corridón del ángel azul A Dios le pido perdón por los pecados Pero así es esto Por el golpe de la montaña, de los drones y demás Pero yo me agarre viejo Por el golpe de la montaña, de los drones y demás Por el golpe de la montaña, de los drones y demás Y con el golpe de la montaña, de los drones y demás Y un comando mi seguridad Viejo lo venverguesa para el polvo traficar Dios siempre me puede, me gorrita de legua En la sangre traigo el 701 Me rena de uno pues vengo de uno Siempre ha maquiado pues no somos culos Bajo perfil el chaval o ni se le extraña Un rey ser que nunca se olvida Bélicos somos, bélicos morimos Y con el corrido del ángel azul Le pido perdón a mi Dios Los pecados no haces esto ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias!